¿Qué es el edificio de salud mental? Porque después hay que ocupar los espacios nuevos para poder refuncionalizar algunos espacios que vamos a liberar dentro del hospital. Pero como ustedes verán, el ritmo de trabajo más importante ya se avanzó. Acá detrás mío lo que viene cuando se terminen instalaciones es lo que se llama la piel de vidrio. Que es lo que cierra todo el puente que cruza en los dos niveles al viejo hospital. Pero prácticamente todo el ingreso está listo. Y terminado con la parte que nos llevó un tiempo. Se acuerdan, en la última visita habíamos tenido unas demoras con el tema de instalación de una subestación y algunas cuestiones de energía. Que bueno, logramos destrabar la gracia de Oa y rompimos con alguna burocracia que tenemos en la municipalidad. Y nos permitió eso, estar terminando la obra que esperamos tenerla lista para el 20 de noviembre. Hoy hay más de 180 personas trabajando, que es lo que debería tener la curva y estamos dentro de los plazos. Así que fíjense, ustedes recuerdan cuando empezamos hace casi menos de dos años, empezamos esta obra. Y haber montado más de 8.000 metros cuadrados en tan poco tiempo demuestra que hay una planificación. Y una obra que se hizo muy planificada y con los fondos suficientes. Pero lo más importante de esto es que, como me decía el doctor recién, hay cosas que no teníamos en San Rafael. Los sanrafalinos no contábamos con los servicios que íbamos a contar hoy. Y eso para mí y para nuestro equipo es lo más gratificante. Que estamos dejando un servicio que se merece el vecino del sur, San Rafael en especial. Con la tecnología, pues ya hemos estado comprando el equipamiento. Hay más de 100 millones de pesos que se van a invertir acá en equipamiento. Se llegó a la conclusión de que, por una cuestión de la parte eléctrica, como yo les decía, tuvimos una demora en las aprobaciones por parte de... ¿Se acuerdan la última vez vino? Había un expediente parado en la municipalidad y alguna demora también con la empresa eléctrica. Logramos en estos días destrabarla y hoy se está haciendo... Si ustedes vieron las imágenes de la terraza del edificio de salud mental, se está ya a nivel de Dintel. Así que ya está comprado el equipo que va a proveer la energía, además, en caso de corte. Se ha hecho todo lo que es el enrejado que va subterráneo. Así que, bueno, la última parte va a ser la parte de Dintel. Se está haciendo toda la parte de estacionamiento para darle estacionamiento a los que vengan a trabajar también, ¿no? ¿Lo saco del tema de esta copa? Le pregunto por el seguro a él, Nicolás.